muy buenas familia bienvenidos una vez más a mi canal mira el que tengo aquí ella sigue con sus historias cada vez queda menos pero no pasa nada la he convencido para hacer un vídeo de algo que me gusta mucho que la he visto ya varias veces que se llama kiss challenge ella tiene todas las que ganar porque a mí en el accidente me dijeron que había perdido el gusto pero yo algunas cosas sí que me saben y sé lo que es verdad bueno tenemos pocas cosas porque como nos cocinan siempre sus padres puedes hablar que sepan que hablas no no vale bien y entonces pues de pocas cosas pero no lo tendremos que currar vale entonces a mí me gusta mucho este juego porque haga lo que haga o gano o pierda todo el rato de tener que visar me encanta así que nos taparemos con un pañuelo y a ver quién gana la que pierda pues pierde solo es por el hecho de perder ya es una mierda pero no pasa nada así que espero ganar que la otra vez con los tartazas me dio una paliza que los flipas ahora no se me ha olvidado que su color es el amarillo y que le gusta madonna a ti te tocaron súper fáciles no a ver que te voy a comer el humor bueno vamos a empezar vale venga hasta ahora pues aquí estamos no nos hemos quedado de ningún lado vamos a empezar ya como piensa como ella dice que tenemos muy poquitas cosas aunque ha cogido la chorri manga dos cosas a su madre ella tiene más ideas que yo yo no sé qué voy a hacer pero bueno algo me saldrá porque mi cabeza da para mucho porque como tengo la cabeza más grande que tú por eso puedo pensar más bueno va a empezar ella vamos a empezar y les enseñar lo que has cogido cosas que se coman que no me fío de ti joder me apretó la cabeza para siempre no me suben ni la sangre voy a ganar lo tengo claro tienes que ponerte algo eh no vale lo que hemos ensayado antes que te he dicho ay este te daría un beso así de amor de amor no vale eh ya te lo has puesto no no lo has puesto ja 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 ya y no vale acertar a la primera puedo decir dos o tres eh vale donde estas aquí ahí joder que mierda te has puesto eso que es oh que vas a cosar como vinagre ja ja pues no el vinagre espérate piensa me pongo nada a ver si nada cosas que se comen eh bueno que se comen o a ver a ver a ver coño limón si joder que fuerte estaba coño ay que no veo que más pico uno uno cero me toca uff ten cuidado como te apretas esto mi vida eh que a ti ya no te llega mucho la sangre del cerebro quiero decir con tus cosas que me lo he apretado mucho y no me llegaba eh uy uy que pelos toma átate que voy a buscarlo que asco limón coño yo un shock un shock un shock un shock un shock un shock oye que también he sufrido está muy ácido sí un shock con la máquina esta a ver no no espera voy eh sí se ha puesto así como borroso espérate porque se ha puesto como borroso ya ya ha vuelto vámonos uy espérate ya ya mmm no 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 mermelada si que puta suerte ay no sé por qué se había puesto amoroso venga llévatelo ah tú antes te levantas claro que no se puede te ha levantado tú antes a ver si me tenía que ir yo llevamos uno a uno uno vale vale ay que me voy a dar acá te he las ¿Lo has enseñado? Sí. ¿Ya? No. Ten cuidado con la vía. Ten cuidado con la vía, ¿eh? Mmm. Ay. ¿Está bueno? Ay. ¿Me sigo bien? ¿Qué es? No, no. Ponte otra vez. Ponte otra vez. Ponte otra vez. Estoy manchando la vía, ¿eh? Ya, ten cuidado. Ay. No sé qué es. Espérate. Que me limpie la vía. Para que le voy a enseñar a los telespectadores. Es que llevo la máquina enchupada. Ah. ¿Ya? Sí. ¿Esto has traído el caso de tu madre? No. No sé. ¿Pate? ¿Pate? No. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Mierda. Miel. Mierda no. Mierda no. Miel. Me mancha todavía. Ya, Pedrín. Vale. Venga. Voy. La escurra de la... Bueno, luego la hacemos. Luego la hacemos. ¡Tápate! ¡Tápate! Que estoy... Que estoy en pringada. Dos. Cero. Nada más. Espérate. No lo puedo. Espérate que yo lo tengo más complicado porque se me lía la vía. Y entonces tardo más por los cables. ¿Ves lo que hay? Ya. Vale. Muy bien. Sí. Vale. Me he quedado toda bringosa. Muy bien. Pongo la máquina aquí. De la miel. No, no. He dicho voy, voy. No. También he entendido el X. No, voy. Ya. ¿Ya? Sí. ¡Hijo de puta! ¡Lo de los japoneses! ¿Cómo se llama? ¿Ah? La mazorca es lo de los japoneses. ¿Qué mazorca? El chimichurri es lo de los japoneses. ¿La comida japonesa? Sí. ¡Soja! ¡Soja! ¡Eso! Jodín. ¡Buah! Mirad la de tía. 3-0. Esta la iba a coger yo también, cabrón. 3-0. 3-0. Oye, yo he acertado, ¿eh? ¿Tú cuál? ¿Y tú por qué 3? Porque si yo he aceptado, si solo te has puesto dos cosas en la boca. Te has puesto la miel. El limón. El limón. Ah, pues no sé. ¿Y tú otra? Claro, vamos, 2-1. Yo he aceptado 1. 2-1. Para llevar yo la cuenta. 2-1. Venga. Ay, que tengo hasta mocos. Fíjate lo que te digo. Ay. ¿Te ha puesto 2-1? Es que sí. Voy. Voy a intentarlo. ¿Ya? No. Ah. ¿Cómo te llamaron mientras? No. ¿No? No vale esto. No se puede aceptar por esto. Ah, vale. Ah, vale. Qué asco. Qué as... Ah, mostaza. Dios, qué asco. Joder, qué asco. Ah, vale. Ah, vale. Ah, vale. Esa mostaza pica. Sí, pues no, ¿eh? Nada cocido y picor. Ah. Vale, que te gustan las ensaladas, que te hago. Pero hace investitas. Venga. Lápate. ¿Dos? ¿Dos, dos? No puede ser. No sé. ¿Ya has empezado tú? ¿Cuál era? Nos falta una, ¿eh? Te has puesto el limón. Te has puesto la miel. Pues no. La mostaza. No, no se acuerda. ¿Una otra? Sí. Claro, porque si tú vas a acierta, son tres, dos. Tú vas por delante. ¡Llégate! Te mando, ¿verdad? Entonces me quedan dos, ¿ya? Sí. Ve a ver, ¿ah? Ve a ver. A saber lo que estás preparando. Venga. Vale. Así. No sabe nada. Esto no sabe a nada, mi vida. Que sí. No. Sí. No sabe a nada. Ya. Ya. Hijo de puta. Lo que estoy insultando. Me gusta mucho. No. No. Mantequilla. ¿Cómo no vas a saber lo que es? Si te tengo que comprar cinco paquetes de mantequilla porque te los pulis todas las mañanas. Es que me pone cara de asco. Por favor, si eres de una doña mantequilla. Pero si es que era un taco de mantequilla. Es que si no, ¿cómo podía hacerlo? ¿No podía? Tú lo adivinas por los ruidos. Toma. ¿Cómo por los ruidos? Por los ruidos. Porque debes abrirlo. Venga, tira. No. Y vino por el sabor. Sí, la lista. Cuidado, que te engancha. La lista. Es la lista del club. Bueno, entonces, cuatro, dos. Sí. No. Sí. Tres, dos, vida. Yo he acertado. Jolín, solo he fallado uno. El que haga ahora es cuatro. Sí. Porque he dicho que me quedaban dos. ¿No? Te faltan dos. Te faltan dos. Este, que te voy a hacer ahora. Sí, y otro. Y otro. Lo terminamos con este. Este y hago yo otro. Venga, y terminamos. No, porque entonces serían cuatro. Yo quiero dejar el final lo mejor. Vale. Ten cuidado con la vía, ¿eh? Sí. Está poniendo muy cachona, ¿eh? A ver qué mierda te pones, ¿eh? ¿Ya? Ya. Si te lo pongo fácil. Pero deja de vestarme, soy yo la que tengo que adivinarlo. No, es que me metéis en el monreo. Ponte tampoco, porque no sé lo que es. Ya os he dicho que yo el gusto no lo tengo bien. Es que es una lista. ¿Lista no? ¿Qué haces? Está acá, ¿o? Qué asco. No lo sé. Estoy empezando a rogar. No lo sabes. No lo sé. No sale nada. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Es una lista de mierda. No. A ver cómo el último te va a dar el premio y lo vas a acertar. Este juego no me gusta una mierda. Ya te lo digo. Cota mierda. ¿Me has tapado? ¿Qué? Ay, no, no me he tapado. No me he tapado. Y ahora me he tapado. ¿Ya? Ya. Agobio. Los cables. Los pañuelos. Muy bien. Sí. Ay, cómo te emocionas, eh. Te pones todo la galtona, eh. Pero lo que suena y no sé lo que es. ¿Sabes? Le pongo otra vez. ¿Cebolla? Cebolla. Cebolla. La cebolleta. ¿Sabes cómo a verdura? La mezcla que llevo ya en la boca. Espérate, que me voy a poner otra vez. A ver. ¿A prejil? No sé. Venga. ¿Tomate? No, pero puedo creer. No, pero puedo creer. La has fallado, ¿no? A ver, espera. ¿O esto qué hace esta? Esto es una mezcla de prejil. Pero que no tenemos prejil, mi vida. Tomate y... Ajo, te ajo. Juan, déjame que me concentre. Pero me he hecho un poco más. Porque todo es que te lo comes. Espérate. Un poco. Madre mía. A ver, como a tomate o a la verdura. Tú sí quieres una verdura. Venga. Ostras, puta, ya sé lo que es. Es aceite de oliva. ¿A qué es aceite de oliva? Ah, sí. No, no, porque sabía verdura a la oliva. Quédate la... Mierda de la buena. Me queda la última. Tira. Digo, si es que sabe... Cuidado que te enganchas. Joder. No me hace una mierda de gracia. Es que he perdido, ya. Ya he perdido. A no ser que tú no adivines el siguiente, mío. Y empatamos. Pero siempre empato. Cuánto rollo ya más. Tú ya... Esta ya es... Usualmente sacas una más. Solo he fallado una. No he fallado dos. Has fallado dos. Buah, ya he perdido de mierda. Mierda de juego. A mí se le habrá ocurrido. A ti. Esto lo has traído de tu casa, ¿verdad? De casa de tu madre. ¿Estás mirándolo? No. Bueno. Pero eso es de dos cosas. Y todo lo demás lo he visto. ¿El limón era nuestro? ¿El limón se lo ha robado? Sí. ¿A la toñita? Venga, que este te va a emocionar. Venga. No pilla. O Nutella. Te emociona a ti. Que no comiste un montón. Chocolate. Chocolate. Es praliné hecho por tu suegro. Madre mía. Es ratista. O no. Buah, mía. Vale. Ese era el postre. No te habrás quejado. No me he quejado. Tiene todo el chocolate por todas partes. Tiene el chocolate por aquí. Tiene el chocolate por todo el resto. ¡Choco! ¡Choco! Espérate, voy a por la última en la nariz. Va, por la última. Tiene el... Va, por la partir. Venga. Ay, no se aprieta bien, pero bueno, no veo. Va. Va. Lo voy. Es que yo soy muy buena. Y yo... Porque mira el postre que te he dado. Te he dado cosas buenas también. También. Venga. Ya. Tu puto. ¡Qué asco! ¡Guau! ¡Es sal! ¡Qué me encantaba! ¡Salsa! ¡Más de fuerte el chocolate! ¡Más de jachafuero! ¡Quida de la mierda el patinero! ¡Guau! Pues ya está, familia. Me ha dado una paliza. No sé para qué juego con ella. Nada. Porque siempre pierdo. No te rías con esa cara tonta. Que se ponen siempre riendo para quedar por encima de mí. Es asquerosa. Bueno. Pues nada. ¿Te ha gustado? Sí. ¿Cómo que me ha ganado? Porque... Pues ya sabéis. Si os gusta. ¡Joderla! ¡Qué asco! Compartís. Para que nos siga más gente. ¡Like! Y ya está. Hasta el próximo fin de semana. Que vas a manchar toda la ropa, mi vida. ¿Vale? A la cuelga. Que os quiero. Me sale. Que no vuelvan al... 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 Hasta luego que está. Se ha vuelto loca. ¡Ahora!